La guerra de Rusia y Ucrania continúa en su séptimo día. Hoy, 2 de marzo, el ejército ruso intensificó sus ataques y lanzó un misil contra la ciudad de Yitomir en Ucrania. Como consecuencia del ataque, al menos cuatro personas murieron, quienes fueron alcanzadas por el misil cuando se encontraban en el interior de un edificio residencial. El asesor del ministro del interior de Ucrania, Anton Gerashenko, informó que el misil provenía de un crucero ruso y estaba dirigido a una base aérea. El funcionario detalló que se trata de una base de la 95 Brigada Aerotransportada en Yitomir, localizada a 120 kilómetros al oeste de Kiev, misma que terminó incendiada. En tanto, el edificio residencial impactado por el misil se encuentra ubicado cerca de la base aérea militar objetivo del ataque.